¡Sí! Nos concretó un sueño que albergábamos en nuestros corazones y que gracias al esfuerzo, empuje y voluntad férrea de cada uno de nosotros es una realidad celebrar las fiestas patrias de nuestro querido Perú en la cálida ciudad que ya tiene su corazón bicolor, que es y se sale. ¡Suscríbete al canal! 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 organizado por primera vez un evento así aquí en Guma y da bastante gusto ver a tanta gente reunida aquí.